Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Somos Nomi Pencic, es Marcelo Di Marco. Bueno, ustedes saben que tío Marce y tía Nomi les hablan de literatura all time, cuando nos estamos haciendo un recreo o, como en este caso, que nos vamos a la literatura. Les voy a contar una cosa. Yo voy al Colón desde el año 72. Mi debut como público en el Colón, hace ya 50 años, casi medio siglo, coincidió con El Plácido Domingo. He visto pasar por ahí la más grande gloria de la música. Recuerdo la función de Walter con Alfredo Krause, una de las mujeres sin sombra con Birgit Nilsson. Bueno, el teatro es realmente sensacional a nivel mundial. Se está reconocido como el mejor teatro del mundo, hace muy poco lo han dicho, el mejor teatro de ópera del mundo. Los más grandes cantantes, por ejemplo, Favarotti, en el año 83, que vino a ser la Bohem, dijo, cantar en el Colón completa mi carrera. Tenemos la mejor acústica del mundo. Es una maravilla. Y además hay una legión de gente, acá abajo de estas butacas que ven acá, hay una legión de gente. Bueno, están trabajando para vos en este momento, están haciendo barbijos por el coronavirus. Hay gente que tiene que pagar sus impuestos, tiene que comer. Al margen de la gloria cultural que significa el Teatro Colón, el verdadero patriota tiene que ir a conocerlo, porque esto realmente es parte de nuestra historia, parte de nuestra patria. Es una gloria que exportamos para el mundo. Cada video que se ve en el mundo es una banderita argentina puesta en Europa, en Estados Unidos, en el mundo panhispánico. Kaosman, el mejor tenor de la actualidad, que vino en el año 18, dijo, la acústica del Colón da ganas de llevársela al hombro, ¿no? Es increíble. Es lo mejor que tenemos hoy culturalmente, indudablemente. ¿Por qué les contamos todo esto? Al margen de nuestro orgullo de nacionalistas que estamos firmes junto a la cultura. ¿Por qué? Porque María Victoria Alcaraz, la directora general del Teatro Colón, mandó a cada abonado, nosotros tenemos un abono desde el año, cinco años más o menos, como directora general del Teatro Colón, manda un mail a cada abonado, diciéndoles, miren muchachos, el teatro necesita de ustedes. Como dice acá, es hora de apoyar al Teatro Colón. Esto va como mensaje a la gente que nunca fue al teatro, pero sobre todo al abonado, el que nunca fue al teatro. Cuando terminemos con esta carajada del coronavirus, vaya, no es caro, no es para oligarca, no es para aristócrata, ni nada por el estilo. Nosotros somos hijos de europeos, gente que llevaba en el alma el canto. El verdulero acá era el que cantaba, el recién llegado de Italia era el que cantaba las óperas, no el gran aristócrata que simplemente va a hacerse ver en el teatro, siguen trabajando aunque estén yendo a la ópera. Amamos la ópera de todo corazón, ese es el tema. Al margen de esa cuestión, o muy relacionado, no tan al margen, tenemos la obligación moral de aceptar lo que María Victoria Alcaraz dice. Esto está dirigido, como le decía, a la gente que es abonada como nosotros, principalmente. Pide María Victoria donar en las entradas, digamos, las funciones que no se pudieron dar, por ejemplo, una función de Nabucco, de Verdi, que parecía que venía con una apuesta bastante novedosa, no la pudimos ver. Bueno, ¿qué hacemos con esa entrada? Vos tenés dos opciones, la pastilla azul o la pastilla roja. Como siempre. Como siempre, exactamente, como siempre. Miren, el prójimo y Dios a cada paso de nuestra vida nos ponen la pastilla roja y la pastilla... Somos neo constantemente nosotros, constantemente. Todos nosotros, nosotros dos y ustedes que están mirándonos. Siempre tenés que optar por seguir a los zombies o despertarte. Argentina un buen día va a despertar y se va a sacar de encima todo lo que nos está, digamos, sojuzgando, avasallando. Y lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de encima el mensaje antisolidario que parte de las usinas del nuevo orden mundial. Seamos solidarios, donemos, tomémonos esta pastillita que está acá. Cuando vos apretás esta pastillita que está acá, se activa esto que tenemos acá, que es nada menos un formulario para realizar la donación al Teatro Colón. O pedís la devolución de las entradas, con lo cual vas a hacer lo que el liberalismo quiere que vos seas, es decir, un sujeto absolutamente desligado de tu comunidad. Porque si vos tuviste plata para comprar el abono, puedes tener plata también para donarlo, eso. ¿Me explico? Y como dice Nomi, aparte en el teatro hay un montón de gente que tiene que morfar, hay gente que está laburando. Anda a mantener esta monstruosidad, esta hermosa monstruosidad del teatro. El Teatro Colón, dicho de paso, fue el último de los grandes teatros de ópera del mundo. O sea, recogió toda la tecnología, en el año 1908 se fundó, y recogió toda la tecnología de los grandes teatros para tener la mejor acústica. Hace unos años el gobierno de la ciudad lo reformó, los agoreros decían que iba a perder la acústica. No, no la perdió. Insisto, la gente que viene de afuera dice que no hay nada como el Teatro Colón. Pero también, al margen de esa gloria cultural y también sentimental, nosotros la hemos tenido a nuestra hija marina, cantando un par de años en el Coro de Niño, del recordado maestro Baldo Llamarela, de buena memoria. ¿Qué pasa? Al margen de todo eso, hay gente que tiene que comer. Concretamente es así. Si nosotros no donamos, vamos a demostrar que somos antisolidarios. Por lo tanto, lo que hay que hacer, muchachos, es seguir la indicación de María Victoria Alcaraz, llenar acá la misma casilla de e-mail de la García del Correo Electrónico del Teatro Colón, pones acá tu nombre, el apellido y tu DNI sin punto ni guión. Esto es un formalismo, confirmo donación. Yo ya lo hice, desde luego. No mi también, ella es abonada por su parte, yo por la mía. Así que bueno, concretamente nuestro pedido de hoy es un llamado a la solidaridad en la cultura y en el trabajo. Piénsenlo, pastilla roja, pastilla azul. Es lo que ustedes consideren que es más apto para su personalidad. Ya saben qué es lo que nos gustaría que hicieran. Les mandamos un gran abrazo, sobre todo a Pablo Greco y Soledad Greco, nuestros amigotes del Colón, que, digamos, participan con nosotros, están sentados en la misma hilera, en la misma fila. Así que les mandamos de paso un gran saludo. Que lo pasen bien, amigos. Nos vemos, si Dios quiere, en esto que está en el taller de corte y corrección. Hasta pronto. Gracias.